Naturalmente esta es la situación en que se encuentra la presa Tavera producto al desfogue producto al desfogue que se le está haciendo los técnicos del India ahora mismo se encuentran desfogando la presa Tavera por la acumulación de agua naturalmente le hacemos llamado a todos los residentes de la zona baja de la línea noroeste de Castañuela, Guayubín, El Pocito, Villavasque Palo Verde y toda la zona de Montecristo y la parte baja que tengan mucho cuidado porque esta es la situación de la presa Tavera como podemos apreciar se le está soltando agua de una manera controlada por el Indri a la presa Tavera como ustedes pueden apreciar en las imágenes naturalmente se le está desfogando a la presa Tavera producto a la constante lluvia caída en la cordillera central